Por fin una buena noticia del presidente López Obrador, mire usted esto, en efecto, el presidente va a ir en unas semanas a la ONU y seguramente va a llevar a toda la cauda de ladrones que hay en su gobierno, porque dijo el presidente que va a hablar sobre la corrupción, seguramente va a llevar a la ONU también la alianza que tiene con el crimen organizado, seguramente va a llevar los fracasos en la lucha contra la pandemia, seguramente la crisis de feminicidios, la crisis de periodistas asesinados. Es una buena noticia que el mundo conozca quién es López Obrador. ¿No le parece? No se deje engañar.